Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Espero que estéis bien, lo mejor posible, este es mi deseo, y muchísimas gracias por estar aquí gozando de vuestra compañía. Como veis, aquí en el entorno hay muchas variaciones, incluso como podéis ver, no hay el adístero que había en el último vídeo. Todo se va de alguna manera a resolver después de la entradilla. Bueno, pues ya estamos por aquí, y primer tema de por qué está el entorno montado como lo estamos viendo ahora mismo. Yo solamente estoy girado respecto de mi setup normal, 90 grados, y nada más. Normalmente la cámara está allí, aquí sigue habiendo los dos monitores que tengo en el Quimera, más los dos monitores de audio, todo orientado cuando me pongo con los temas de Ardur, y justamente detrás mío está el croma. Pero como Gupce View no tiene de momento más historias para montar, aparte de lo que ya tiene, vamos a ver si veis, por ningún sitio, si nos vamos a controles de vídeo, pues tenéis todo lo que ya conocemos por aquí, los que más o menos hemos trasteado con Gupce View, y no está efecto croma, ningún filtro croma por ningún sitio. Y por otro lado, dice, ¿y por qué estás con OBS aquí en marcha y con un Gupce View? Primero, pues, ¿por qué no tengo más remedio? Y una cosa trae la otra y vamos siguiendo el hilo, porque estoy girado 90 grados y porque estoy ahora, que parece que me haya hecho una mudanza a otro sitio. Porque de momento la monitorización que tengo aquí para el PC de reserva, que estoy con el PC de reserva, pues es un televisor que de momento me ha cedido un familiar que no está utilizando. Es un viejo LG de 42 pulgadas, si no recuerdo mal. No es ni Smart TV ni nada, es lo peladito que había en aquella época, pero que al menos salían a 1080p. Tiene dos entradas HDMI por detrás y aparte es que, fijaos, si me lo he mirado, que ignoro si tiene alguna entrada USB, que tampoco tiene más importancia porque yo no voy a utilizarlas ahora. Y bueno, y seguimos tirando del hilo. ¿Y por qué estás con este monitor ahora de 42 pulgadas, que es un televisor? Porque el monitor que jugaba con los otros dos, yo siempre he trabajado con tres monitores, aunque nunca con los tres a la vez, a menos que haya tenido los dos ordenadores en marcha. Porque uno de los monitores normalitos, pequeñitos que tenía, que además era el antiguo, que ni siquiera era 1080, era un 720 de la época, el primer monitor que tuve en formato 16x9 y ya ha pasado mejor vida y ya está en el desguace oficial del municipio. Y de esta manera, pues resulta que yo, una bestia de 42 pulgadas, pues es que no he tenido aún narices y es que no tengo ganas de mover aquí ninguno de los dos tableros que conforman mi setup. Tengo dos tableros en forma de escuadra y la verdad, pues no está el tema para hacer más inventos. Os recuerdo que este segundo PC, aparte de, es el que por costumbre, es el que recibe todos los golpes de los experimentos y ahora menos voy a experimentar después de los últimos disgustos que tuve hace un par de semanas con el nuevo Quimera A, este PC va muy bien porque yo dispongo, como todos sabéis, ahora me voy a echar un poquito para atrás y os lo voy a enseñar. Ahí está. Esto es la capturadora Slimbook también. La capturadora Slimbook, le metes una HDMI de entrada, HDMI de salida lo devuelves al monitor donde debería ir y por el cable USB normalmente en este PC es cuando he hecho capturas. Pues es la única manera, con eso gracias a capturadora, de capturar todo el proceso de arranque de una máquina con su USB Live pasando por la BIOS para ir a buscar el menú de arranque, etcétera, etcétera, etcétera. Y de esta manera, pues es una, aparte ya digo, de hacer los experimentos al uso cuando no lo he tenido muy claro con algún plugin o con alguna distro, directamente aquí. Y aquí, pues ahora vamos a ir desgranando un poquito, sin ánimo de aburriros mucho. Y es que, como podéis ver aquí, pues de momento hay muchas cosas abiertas. ¿Veis? Hay muchísimas cosas abiertas. Y de momento seguimos con un 44% de uso de la CPU, un i5 de sexta generación y que pocas veces he superado los 50 y pico grados. Fijaos por dónde se mueve. Y además es que, si creo que tengo el NeoFetch abierto... Espera, lo vamos a ir más rápido por aquí. Ajá, correcto. Y como veis, con el NeoFetch, aunque ya hace rato que está en marcha... Fíjate que ya lleva la máquina más de dos horas en marcha, aunque esté empezando a grabar ahora. Como podéis ver aquí, se trata del Hewlett Packard LTD-SK800, ese PC pequeñito, plano, tipo oficina, que no sé si se siguen fabricando. Como veis, estoy con el kernel real-time propio de los repositorios de aquí. Nada más tiene siete flat-pack. El resto de PKG, lo que había, hay algo más que habré instalado. Y aquí, como os decía, pues, estoy con una gráfica Intel HD integrada a Graphics 530 y cinco de sexta generación, cuatro hilos, cuatro cores. O sea, los mismos hilos son los mismos cores que lleva. No hay nada más, ni hay nada menos. Entonces, con el B-Top, que lo tenemos por aquí, como os decía, voy súper descansado. Nos vamos a ir al OBS. Y con el OBS, sí que no quiero que se me pase. Y es que en ajustes, nos vamos a salida y en grabación. Y aquí vuelvo a agradecer a los compañeros que han pasado antes por todos estos calvarios de dejar finito OBS. Y especialmente a YoYo, pues, aquí, como podéis ver, codificador el BAPI H.264 con la gráfica integrada HD Graphics 530. Lo único que he bajado es el cupé. Tengo entendido que cuanto más bajo este número, pero no quiero llevarlo al 1 por si acaso, para no forzar el tema. Lo he dejado entre más o menos por la mitad. Normalmente esta magnitud está 20. Y dicen que cuanto más bajo está este número, si no recuerdo mal, más calidad aportas a tu grabación. El CQP no lo he tocado, no he tocado nada de aquí. Creo que se puede cambiar también, pero de momento no he querido tocar nada más tampoco. Pero eso, que sepáis. La emisión, evidentemente, como no he grabado nada, y además ahora estoy grabando y no puedo tocar nada por aquí, no me deja. Pero aquí sería cambiar el codificador por BAPI otra vez y automáticamente, pues, cambiaríamos otra vez a la HD Graphics 530 de Intel. Audio 256, que esto también, los que saben, y creo que vuelvo a nombrar a YoYo, creo que fue uno de los que lo dijo, si no recuerdo mal. Esto lo subimos a 256. Entonces el bitrate de audio, pues, más calidad también. Buffer de repetición no me voy a meter. Y en avanzado también me he acostumbrado siempre a marcar esta casilla, a convertir automáticamente a MP4. De manera que cuando yo le diga a detener grabación, pues, automáticamente ya me creará un fichero MP4. A ver, no es que tenga problemas actualmente con el editor, con MKV, pero, mira, eso que te llevas ya, que no está metido dentro de un contenedor tan comprimido, todo el, digamos, el audio y el vídeo. Y bien, aquí nada más faltaría añadir que yo aquí vengo de un de un cadeneón que me cargué el domingo por la noche después de asistir primero a este directo. Ahora pasaremos por JuanJJ también, por eso está, está marcado. Vamos a ver, exactamente. Estuve en este directo, la prueba está que en el chat salgo por allí haciendo alguna pregunta. Y yo aquí aún estaba configurando cadeneón, aprovechando el directo y iba poniéndolo, pues, digamos, finito. Y aquí en el directo, en un momento dado salió la frase también, y por eso esto yo digo, me la apunto porque cadeneón estaba ya haciendo tonterías, dando por saco ya, pero en temas míos. Ojo que no quiero que saquéis conclusiones de que el cadeneón funciona mal. No, cadeneón funcionaba perfectamente. Es la parte de Ardur y todo su ecosistema y todo lo que tienes que instalar alrededor, OneHQ incluido, que fue lo que empezó a dar por saco. Eso sí, como cadeneón tampoco lleva implementado en origen PyWire, también tuve que implementarlo y ahí ya me daba errores el famoso deprecated, deprecated. Te sale cuando, me parece que es el keyring, no va a parar a donde debería ir a parar. Pero de momento lo dejo aquí porque, ya sabéis que, vaya golpe que le he pegado al micrófono, ya sabéis que me explico como un libro cerrado a veces. El único PyWire que viene implementado en Debian 12 es en el escritorio Genome. El resto de escritorios no lo lleva, digo, esto me la apunto por si acaso. Y ese por si acaso, por eso volvemos ahora aquí al canal de YouTube, es que después de pasar por el directo de YoYo, pasé por el directo de Deboro, cené algo y cuando regresé me digo, voy a ver si dejo ya para el lunes y empezar a preparar algún tema. Porque hasta ahora que estoy haciendo esto no tenía nada preparado. Y por temas personales pues voy muy corto de tiempo. Y lo que os decía, paso por el directo de Deboro, domingo por la noche intento acabar de dejar finito Cadeneon y al final por los temas de Ardur y todo su rollo y el cabreo que cogí, fuera Insta de Cadeneon. De manera que cuando Juan J.J. publicó el vídeo este del escritorio de Dipin, no es para mí, y yo también la había visto, primero, no sé si lo probé en una ocasión, creo que sí, porque hubo una época que los probé todos, aunque tampoco hice vídeo de todo lo que probé, pero creo haberlo probado y aquí de alguna manera pues le digo que tampoco es santo de mi devoción. Y aquí argumentando todo lo que pone en esta verborrea descontrolada que hay aquí, pues casualmente ya le puse esto. El último Cadeneon lo he tenido que cambiar por Debian 12 Plasma por dar por saco en cosas que antes no daban. Y eso de alguna manera se liga bastante también con el espíritu de lo que va este vídeo. Repito en estos comentarios que hay aquí. ¿La distribución en sí mismo va mal? No. No, no saquéis conclusiones de que va mal. Va perfecta hasta que tenéis que meter cosas raras si os tenéis que dedicar a, digamos, a mundo de ardor, mundo de audio, etcétera, etcétera. Y aquí para ya ir terminando, por eso tengo marcado lo que es el blog de Salmorejo Geek, de YoYo, y es que cuando me pasé aquí a KDE Plasma y tuve ocasión de probarlo con el otro capítulo que tiene dedicado a tener el último PyWire en Ubuntu 22.04 y derivadas y basadas como Linux Mint, Cadeneon estaría incluida. Y ahí fue la primera vez que ya me salió el aviso de que esto no sé qué está de precated. En fin, no voy a entrar en más detalles, pero es cuando un keyring no va a parar a donde debería ir a parar. Es fácil de arreglar. Ya digo, aprovechando que aquí, al instalar Debian 12, tenía que instalar PyWire, porque en el escritorio Plasma, os repito, que no existe PyWire, no viene implementado, y lo poco que viene, es una versión muy desactualizada, la 0.3.43, si no recuerdo mal, hablando así de memoria. En Debian 12 Genome, creo que por defecto te viene la 0.3.65. Y aquí tengo ya la última key que te sale en estos repositorios, que es el repositorio, aquí no sé si lo viene a explicar. Pero es igual, tienes que añadir exactamente, show up does. Aquí lo único que quiero insistir nada más es en un poquillo detalle de mi cosecha, que veis, se me ha quedado marcado de antes cuando hacía pruebas, es que yo sustituí la palabra Focal por Yami, eso es de mi cosecha, lo probé aquí, y lo digo ahora públicamente por si a alguien le interesa. Y esta palabra no te vuelve a aparecer, me parece que es aquí. Veis, Focal. Y la pasé a Yami. Más que nada porque me dije, a ver, Focal es el Ubuntu 20.04 del 2020, y Yami es el Ubuntu LTS 22.04. Y para muestra un botón, si nos vamos aquí, ahí está, en preferencias, como podéis ver, ya instalé también el PPA de Kisak, por lo tanto, se me actualizó ayer otra, a una versión ya mejor de mesa, está yendo como la seda, siempre tengo mesa a la última, y como podéis ver aquí, por cierto, el CD-ROM, cuando se acaba de instalar este escritorio de Debian, es el que te sale en uno de los avisos, desmarcando CD-ROM, o sea, ya no lo he tenido que desmarcar yo, como sí que hay que hacerlo en el escritorio Genome, pero como podéis ver aquí, en los dos PyWire, en ese caso, el Y Plumber y el PyWire normal, lo tengo como Yami. Al haber marcado yo Yami en el momento de habilitarlo, pues Yami se ha quedado. ¿Influiría en algo que lo hubiese dejado en Focal? No, porque como veis, el ecosistema de KX Studio, que es todo ese montonazo de PPAs de KX Studio para mi ecosistema de Hardware, pues juega con Focal y aún incluso con Bionic, que creo que es bastante más antiguo que el Focal. Y como veis, no pasa absolutamente nada. El motor Snap está para instalar y así se va a quedar. Y en cambio, pues Flatpak, que me da más confianza a esta fuente, la tengo como fuente predeterminada, aparte de todo lo que tenga de repositorios, como es lógico. Sí deciros que el OBS, que os acabo de enseñar antes, que es que está bien configurado todo a través de la gráfica, no sería la versión última de Flatpak, sino que es la que había de repositorio en este Debian. Como no me he bajado nada, ni el Move, ni todos estos cambios de transiciones que tengo así configurado en los OBS de tipo Flatpak a la última. Y aquí no puedo hacerlo porque necesitaría un segundo monitor, pues ya está bien con el de repositorio. Y me parece que con esto ya lo tenemos todo. Sí, deciros que aquí no voy a enseñaros nada, aunque por ahí veis que está Ardur en marcha, porque estoy forzando un poco el sistema. Aprovechando también que salió en el vídeo de Yoyo, digo, pues sabes que en lugar del Scoop Graph, el QPW Graph, me bajo el Hellboom, pero aquí tengo un pequeño problema. Y es que he trabajado tanto con QPW Graph y no me he mirado antes de empezar a hacer el vídeo cómo se configura este Patchby, y no sé cómo quitar ciertos hilos de aquí. Es igual. Si tengo que quitarlo desde Ardur, desde el propio Ardur, ya lo hemos explicado en vídeos anteriores, sobre todo en el vídeo del enrutamiento, ¿os acordáis? Pues ya está arreglado el tema, lo quito por el mismo Ardur y no pasa nada. Pero sí que me miraré a ver cómo se configura este Patchby, porque me interesa ahondar en estos. Como podéis ver, como estoy bajo PyWire, ya por último, vamos a sacar este que tenemos en NeoFetch, P-A-C-T-L-Info. Como podéis ver, estoy con OnPyWire a la 0.3.79. Y cuando SourabDash, si no recuerdo mal, que es el que empaqueta estos PPAs, pues tenga bien empaquetar el 1, pues creo que aquí se me actualizará. Eso sí, como aquí Cadence, como siempre os he dicho, no pinta nada en un sistema PyWire, dado que se queda catatónico, incluso deciros que aquí me fue imposible instalar el Indicator CPU FREC, pero tampoco Ardur me ha dado ningún mensaje de error. Incluso aquí tenemos el RT, ese que os decía, y aquí en cambio no lo detecta. Por lo tanto, no está haciendo absolutamente nada aquí Cadence. Estoy sin un CPU FREC y tampoco pasa absolutamente nada. Si tengo que cambiar el Sample Rate, que normalmente si viene una actualización de PyWire, se me volverá a quedar a 48.000, pero ya lo sabéis por vídeos anteriores míos que se actualiza editando el fichero sudo nano, etc. Y como a mí me falla más que una escopeta de feria, tienes que llevar al pywire.conf y desde allí editar una serie de parámetros. Entre ellos encontraréis el Sample Rate. Me parece que si no hay ninguna movida más, desde aquí se vienen más experimentos, que para eso está. Me queda pendiente a ver si puedo reorientar un poco este setup y no tener que hacer lo de los 45 grados. O si estoy capturando con la Slimbone, estar jugando al ping-pong todo el rato, o viendo un partido de tenis, mejor dicho, dejándome las cervicales para monitorizar lo que estoy haciendo con la capturadora. dado que lo que grabaría al PC con la capturadora sería este y el otro es lo que sería capturado. En fin, no me enrollo más, no me enrollo más. Aquí lo dejo. Gracias por verme, gracias por soportarme, gracias a todos y todas, que lo paséis bien, muchísima salud y hasta el próximo vídeo. Hasta pronto. ¡Gracias!